La falta de consumo y apoyos se han convertido en las principales barreras de los productores de alimentos orgánicos en el estado de Oaxaca. Más de 100 productores oaxaqueños de las ocho regiones del estado piden más espacios para expender sus productos. En la entidad, al año un productor llega a visitar menos de seis espacios públicos para ofrecer su producción a falta de compromiso de las autoridades. Pues sí, sigue siendo bajo porque la gente ahorita está más convencido a lo comercial, ¿no? O sea, cuesta un poco de trabajo para que el público se adapte a nuestros productos que traemos de acá, que son originarios de acá del estado de Oaxaca. ¿Cuántos espacios visita usted al año para expender sus productos? Como de entre cinco o seis espacios, son los que nos llevamos en el año. Alberto García Ilescas, productor independiente de la Sierra Norte, reconoció que la venta de productos orgánicos sigue siendo todo un reto, ya que no existe un interés amplio de los consumidores, siendo lo convencional, producido con químicos, la mayor atracción de la ciudadanía. En primer lugar, difícil de convencerse para elaborar cualquier tipo de producto que sea, ¿no? Porque es un proceso que de alguna manera hay que hacer ciertas inversiones, ¿no? Y, por ejemplo, en lo que es lo convencional, pues es más fácil, ¿no? Porque le echas químico y te florece pronto tu producto, pero más no sabemos los resultados posteriores que trae, ¿no? El daño que hace, pues, ¿no? Esto, en primer lugar, primero tienes que lavar bien la fruta, ¿no? Ya una vez que está bien lavada, tienes que descorazonar. Después que descorazonas, tienes que partirla bien, bien para ponerla a cocer. Ya que se coce, se muele en el molino y posteriormente ya se va al grado de cocción. Más o menos unas tres horas y media se lleva uno para cocerlo para que agarre la textura que debe llevar. Prepara la fruta, es en un día hay que preparar y en la noche cocerlo. Pues serán unas seis, siete horas para lavar, hacer el proceso, ¿no? Hasta el grado de cocción y al otro día, pues, se lleva al día. El proceso de producción de alimentos orgánicos es una tarea de muchas horas de trabajo y dedicación. El señor Alberto y Juan le dedican al menos ocho horas al día a la elaboración de mermelada orgánica. Sin embargo, al ser un proceso de temporal, la producción al mes podría tener un resultado de 200 a 300 frascos de producto, resultado que podría mejorar si las autoridades voltearan los ojos a ese sector vulnerable. Sí, es un poco trabajoso, ¿no? Si lleva un buen tiempo para elaborar los productos, nos lleva dos días, tres días para estar haciendo estos productos. Siendo de acuerdo a nuestras posibilidades, nada más conforme vaya uno vendiendo, pues de ahí mismo ir invirtiendo y seguir con el trabajo. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Rafael Ventura, MVM Televisión.